En Barranca Bermeja, los casos por COVID-19 siguen en aumento, pues según el nuevo reporte entregado por las autoridades, este domingo se notificaron 29 personas más que portan la enfermedad en el distrito. Se trata de 17 mujeres y 12 hombres. Dos hombres, adultos mayores de 73 y 83 años de edad, fallecieron en la ciudad a causa de la enfermedad luego de no registrarse en Barranca Bermeja durante varios días muertes a causa del virus. Seis personas más lograron vencer la enfermedad. La tasa de recuperado se mantiene en un 95,5%. A 191 han aumentado los casos activos por COVID-19 en Barranca Bermeja. En la actualidad, 143 de ellos se recuperan en sus viviendas. A las unidades de cuidados intensivos de la ciudad ya han llegado 32 personas que luchan por recuperarse. 16 permanecen hospitalizados y se han registrado en el puerto petrolero 466 muertes por cuenta de este virus. El aumento significativo de casos por COVID-19 en la ciudad se ha reflejado en las estadísticas. Por eso, las autoridades siguen haciendo el llamado a la comunidad en general para que cumplan las medidas de bioseguridad y así se frene la cadena de contagio en Barranca Bermeja.